¿Qué es la investigación? Bueno, ya se eligió a Dulce María Sauri Riancho como la presidenta de la Cámara, sin embargo, pues hubo señalamientos de quien fuera su principal contendiente, Gerardo Fernández Noroña, en el sentido de que hubo operación política de parte del gobierno federal a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se dice que presionó para que se quedara la periodista al frente de la Cámara. Y bueno, incluso se corrió la versión de que el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, había dicho que la condición para que Sauri Riancho quedara al frente de la Cámara es que el PRI no presentara ninguna controversia en contra de las iniciativas que usted presentara. ¿Qué hay al respecto, presidente? Pues mire, nosotros actuamos con absoluta transparencia. La verdad que lo que se dice en las ruedas de prensa de todos los días es lo que se comenta en privado. No, no ocultamos nada. Yo no tengo la costumbre de mandar a decir las cosas o ocultar mi manera de pensar. Siempre digo lo que pienso. Aquí expresé de que debíamos todos respetar la ley, los reglamentos. Desde el año pasado, una gente que yo admiro mucho, que respeto mucho, porque sigue luchando por sus ideales, el licenciado Muñoz Ledo, con todos los méritos. Me puso a mí la banda presidencial, porque era el presidente de la Cámara de Diputados. Él más me lo pidió desde antes, yo quiero ponerte la banda. Y acepté, y lo eligieron a él, presidente, porque le correspondía a Morena el primer año. Pero de acuerdo al reglamento, el segundo año le correspondía al PAN. Y el licenciado Muñoz Ledo, también porque se lo propusieron, compañeras, compañeros, quería continuar. Otro año, ya había que modificar el reglamento. Y se podía modificar el reglamento porque se tiene mayoría. Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces me pidió mi opinión y dije, no, no puede ser eso. De manera respetuosa, se tienen que respetar los reglamentos. Y lo entendió muy bien el licenciado Muñoz Ledo y se eligió a una representante o militante del PAN. En el tercer año establece el reglamento que es el partido que ocupa el tercer lugar en votación y en número de legisladores. Entonces, en los últimos tiempos empiezan a conseguir legisladores algo que se ve muy mal. Entonces, a ti opiné de que eso no ayuda, incluso al que lo está promoviendo, llevando a cabo. Y no ayuda tampoco a la institución. Pero fue aquí un señalamiento público. Y pues así se dieron las cosas. Ya conocen ustedes que hubo apego al reglamento. Y así se eligió a quien ahora es presidenta de la Cámara. Acerca de alguna condición, ninguna. Nosotros no condicionamos nada. Imagínense que el titular del Ejecutivo, el presidente, entre a negociaciones de ese tipo. Además, sería indebido y es hasta ilegal cómo se le va a quitar el derecho a un legislador o a un grupo de legisladores para presentar controversias constitucionales. Eso no se puede. Nadie se atrevería a plantearlo ni aceptarlo. A ver, te damos esto, pero no vas a presentar ninguna controversia constitucional. No te vas a oponer al presidente. Pues eso sería seguir en el mismo sistema autoritario. Cuando estamos promoviendo que se quite el fuero presidencial, no vamos a estar con lo otro. Entonces, yo celebro que se haya llegado a un acuerdo que los diputados hayan convenido resolver esto por mayoría, de conformidad con el reglamento. Y le tengo mucho aprecio y respeto a los legisladores del PT por razones obvias. Ese partido me apoyó durante muchos años. pero también como les tengo respeto y ellos me respetan, saben cómo pienso y saben que tenemos que actuar con rectitud siempre y no caer en la tentación de los cargos no deben de importarnos los cargos, sino el encargo. Estamos para transformar. No es más de lo mismo. Es saber cómo nos colamos, cómo nos encaramamos, cómo avanzamos sin escrúpulos morales. No es maquiavelo. No es que el fin justifica los medios. ¡Gracias!